Soy Ircania Jiménez, trabajo para las empresas Bravo SEA, desempeñando el cargo de gerente de importaciones y aduanas. Bravo SEA es una empresa que se dedica a la importación de bienes e insumos. Abarcamos tanto la ciudad capital, Santiago y Barrio. Desde el puerto Caucedo recibimos contenedores de importación tanto de insumos como de productos terminados que comercializamos en nuestras unidades de negocio. Los pagos eran realizados a través de nuestros agentes de aduana en los puertos o a través de transferencias bancarias, lo cual implicaba un largo trámite interno. Al comenzar a realizar los pagos de manera electrónica, vimos una eficiencia del tiempo. Es fácil, ágil y seguro. Por eso recomiendo el uso de la tarjeta de crédito MasterCard Deep Eward con el Banco Popular para el pago de sus transacciones.